Rony y medio a la marca ¡Ve, Ronnie, ve! ¡Ve! ¡Venga! ¡Vamos, palo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ven el delirio! Rony, Rony, más allá, Rony Rony, más arriba, a la marca Atrás, portero, portero Ahí está Chuy, está Chuy Ábrase, ábrase, bien, bien Chavi, desmárcate, Chavi Desmárcate Déjalo antes Déjale, Rony Esta es la media Manda allá, aquel güey adelante Ábrete, ábrete, hasta arriba Lleva la gama, lleva la gama Atrás, aquí están solos Bien, bien, bien Rony, más cerca Rony Rony Déjale, Marcos Rony Gírele Se puede todavía Ábrete, 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 ábrete otra vez Ahí está el huevón Huevón, pídelo otra vez Otra vez, le pide siempre Se me pegó Otra vez, otra vez Esa es la media Gana, gama Gama, 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 gama a la cancha Ahí está Chuy Ahí está Chuy Seguro, arriba Seguro, seguro, seguro No la debidas ¡Vamos! ¡Ahí Billy! ¡Ahí Billy! ¡Corre! 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 ¡Porque se va! ¡Con aquel! ¡Con aquel! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve Shui! ¡Ve! ¡Ahí va Danny! ¡Ahí va Danny! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Dala! 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 ¡Tago! no rígues mucho allá arriba adelante vete allá arriba, allá adelante Dima tírele, tírele, tírele eso dale, dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale díg간os ¡Venido, vamos! ¡Venido, vamos! ¡Venido, vengo! ¡Venido, vengo! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Venido, vengo! ¡Venido, vengo! ¡Bien, vengo, vengo! ¡Bien, vengo, vengo! ¡Ferecemos, ya saben, ya saben! ¡Tarjeta, señor! ¡La pared! ¡Un rebote! ¡Con huevo, sombra! ¡Hello! ¿Dónde? ¿Venal? ¡Venal! 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 ¡Ábitro! ¡Venal, venal! ¡Venal, venal! ¡Atrúho! ¡Venal, venal! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo, hombre! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! Profe, última recomendación. El joven tiene que tener playeras, si no va a venir a dar un... Se muerca por eso porque no se consume esa línea. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Pero sí... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Te fuiste, meji! ¡Te fuiste! ¡Anda hermano! ¡Allí, ahí! ¡Vámonos, hermano! ¡Bámonos, repámonos! ¡Bámonos! 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 ¡Bámonos, abajos! ¡Bámonos, abajos! ¡Bámonos, abajos! Más Dima, más Dima, Dima, vete Tocó con nalos del centro Mánalo, mánalo Tocó más Dima ¡Voy a la cabrón! Dima, sube, 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 hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, jala el marco, uno menos. Buenas rimas esas. ¡Todo! 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 ¡Caile, caile, caile! ¡Baja, baja, uno! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, bueno! ¡Bien está abriendo! ¡Bajo! ¿Ustedes sabéis? ¡Bajo, bajo, bajo! ¿No quiere ayuda? ¡Hombre, ábrele, ábrele! ¡Eh! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Himaká, bajo! ¡Himaká al lado! ¡Himaká al lado! ¡Himaká al lado! ¡Bajo! ¡Yaká al lado! ¡Ven! Para, 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 para Sube, sube arriba, sube, sube, sube Ronnie, sube, sube Así lo muevo, así lo muevo Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Baja uno, pa, no se queden así Romy, adelante se va a llegar el balón de todas las gatas wey No te subas, deja los cuatro atrás Solo espera ahí al centro, parate Romy Ahí para arriba wey Májate, májate Ahí está Romy, ahí está Romy No, hombre, Romy No Llega, Llega Dale, dale Solo, 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 solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Cuenta constante en el juego Pírala, pírala Pírala, pírala Cále, cále, cále Dimas, cále, cále En la atrás Regresando, regresando, regresando Pírala, regresando Pírala Llegado Dimas, pegadito Púrro balón, púrro balón, púrro balón, púrro balón Pírala, pírala Pírala Dale, púrra, dale, púrra Dale, púrra No sos preso, no sos preso Dime, púrra Hace ocho, adelante Si Papi Ya Deja Otro Deja ¡Todo Vírala ¡Schú, schú! ¡Voy! ¡Voy! Vez, ve, ve, ve ¡Voy, ve, ve, ve! ¡Voy, 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 ve, ve! ¿A dónde vas? ¡A dónde? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡El güero! ¡El güero! ¡No pasa, personas! ¡No pasa, mamá! ¡Ey, hueé! ¡Chuy! ¡Tres! ¡Vá nomás Xavi! ¡No subes mucho! ¡Solo, solo, solo! ¡No hombre! ¡Solo, solo! ¡Ocupa cambio bro! ¡Ahí déjalo! ¡Ahí déjalo! ¡Vá nomás! ¡Vá nomás! ¡Ahí estoy! ¡Plega! ¡Vá pegado! ¡Logui! ¡Plega! ¡Plega! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cama! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Abrete, Gama! No te vayas mucho, Dimas ¡Píquele ahí! ¡Píquele ahí! ¡Dale! 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 ¡Alto, Dimas! ¡Baja, Dimas! ¡Baja, baja, Dimas! ¡Baja, baja! ¡Se cae, se cae! ¡Ale, ale, ale! ¡Abajo, Gama! ¡Gama, échale más ojo, güey! ¡Más tranquilo! ¡Échale más ojo, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡No te aborases! ¡Baja, chequelo, chequelo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale! ¡Papi, papi! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, 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 ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, a ah, parado, parado, parado parado, parado, eso ahí está, cambia ahí está otra vez, ahí está Chuy está Chuy arranca el piso, arranca el piso si no puedes hasta arriba te caes, te caes, ahí está Lalo seguro, seguro, seguro toca el balón, otra vez bájate, bájate bájala, bájala hay que, para que las ayudes a la defensa eso, toca el balón, toca el balón Ronnie, ya lo viste busca Ronnie, Ronnie, más arriba Ronnie más arriba Ronnie ahí nomás Chuy, porque se juega pegale 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 ah, pifendo ¡Vamos! 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 ¡Apresioname arriba ahí por Ronnie! ¡Casagol! ¡Eche usted de casagol ahí arriba! ¿El delandero o el medio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le caiga el gol! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! Viva la salvación ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva J envoy! ¡Siga arriba! ¡Ale, jale, jale! ¡Siga arriba! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale la banda! ¡Ey, todo la toma! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Quíteme una! ¡Abre! ¡Abre! ¡Tocale, Chuy! ¡Abre! 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 Vete Dimas, vete Dimas 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 Eh señor No pues usted puede marcarle aquí Vamos árbitroles de la carrocería Tranquilo profe Los fluye Ya no va a subir el balón, va a subir el jugador Vete Dimas Vete Dimas Te cae, te cae Eh no la compliquen Vete Dimas 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 Vete Dima Dimas Vete Dimas Vete Dimas Vete Dimas Tranquilo Lalo, tranquilo Lalo, date la vuelta Solo Dima, otra vez papi, otra vez Allá estás, allá estás Buena, solo huevo, solo huevo Toque de balón, toque de balón Chau, chau, chau